La propuesta de esta clase es aprender ejercicios sencillos para distendernos, flexibilizarnos y conocer nociones básicas de lo que es la digitopuntura para la vida cotidiana. Porque a esta clase de Tai Chi, que son los ejercicios, este profesor que va a venir, que es Daniel Peña, va a estar dirigida por él, nos va a enseñar a lo que es ejercer la digitopuntura en nuestro cuerpo. Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele el estómago, cuando tenemos cualquier otro tipo de dolor, está bueno saber qué parte del cuerpo tenemos que tocarnos para masajear, para estimular, para que este dolor se vaya. Entonces, bueno, esto va a estar incluido en la clase también. Realmente va a ser una jornada espectacular. Yo animo a toda la gente que quiera asistir, que vaya. No está comprometida a nada, o sea, es una clase abierta que va a cualquiera a ver lo que es y a conocer lo que es. De ahí en más, el que le guste seguir haciéndolo, el que lo quiera aprender, ya es una cuestión personal. Así que, bueno, realmente va a ser muy lindo, porque va a ser la clase de Tai Chi junto con la clase de digitopuntura. Estas terapias que son un poco milenarias, ¿no? Si durante tantos años en países del oriente las utilizaron, seguramente acá dan el mismo resultado. ¿La gente se engancha a este tipo de propuestas? ¿Ustedes que por ahí están en esto, lo notan así? Bueno, en otros lugares quizás más grandes, sí, mucha gente lo practica. Está muy en auge todo esto. En estos lugares quizás se está conociendo un poquito más. El año pasado, cuando yo fui, éramos muchas las chicas que estábamos ahí. Así que, creo que, bueno, la gente de San Carlos va a responder. Esta terapia se llama Tai Chi Kung, que es un sistema de ejercicios suaves, terapéuticos, posturales de origen chino. Entonces, bueno, esta terapia china se basa en eso, ¿no? De hacer un ejercicio suave para distenderse, para relajarse. Realmente yo lo súper recomiendo, porque a mí me encantó y lo recomiendo por eso. ¿Cómo lo tienen organizado? ¿En qué lugar se va a realizar? ¿Qué día y en qué horario? Bueno, esto va a ser el sábado 15 de agosto, a partir de las 15 horas, en el Centro de Jubilados de San Carlos Sur, que queda en calle Estanislao López, 548. Entre calle San Martín y Belgrano, sería, ¿no? A media cuadra de lo que es la sala de velatoria, para que la gente se ubique. Así que, bueno, es un lugar muy lindo, tenemos mucho espacio, así que, bueno, los esperamos a todos. Romina, antes de culminar la nota, ¿esto tiene algún costo? Como para que la gente lo sepa, ¿tienen que anotarse con anticipación o solamente ir ese día? Bueno, realmente la idea es que la gente se comprometa. Nosotros estamos cobrando una inscripción de 100 pesos y después allá se pagan 100 pesos más. O sea, el costo en realidad total es de 200 pesos. Pero bueno, es como para que también la gente se comprometa y vaya reservando su lugar, porque tampoco podemos llevar tanta gente. Entonces, bueno, esa es la base, digamos. ¿Y en qué teléfonos o lugar pueden hacer sus reservas? Bueno, la gente que sabe dónde vivo, en mi casa, en San Lorenzo 365, y a mi teléfono, que es el 15 63 60 64.